¡Alea, aunque la pena sea azura! 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 Un éxito más, un año sóbido, un año que superamos con creces la sobriedad y la lucha. Nosotros vivimos un día a día. Cada día que pasa es un día que ganamos en la sobriedad. Sepan escoger quiénes son sus amigos, sepan escogerlo, porque hay veces que los amigos que nosotros queremos no son los amigos verdaderos. Uno viene aquí a cambiar muchas cosas y uno cambia más de lo que uno piensa y aprende muchas cosas en el proceso. Es una actividad que es tradicional, que es sobriedad dominicano, que lo que busca principalmente es demostrarle al joven y al individuo en la sociedad que nosotros nos podemos desarrollar, compartir sanamente y hacer deporte. En todo lo que hemos pasado por la enfermedad de la adición, tenemos un problema fundamental, que es la baja autoestima y la depresión. Trabajamos principalmente por ahí, con la primera capacidad de carácter, que se llama confianza. A partir de que el individuo aprende a sentirse bien y a valorar su capacidad, entonces tiene un crecimiento emocional. Y que el individuo aprende a sentirse bien y el individuo haido la visión.